12.33 minutos amigos y le contamos lo que pasa en la región Arequipa. La Universidad Nacional San Agustín tomará un examen de admisión a 1.400 estudiantes en extrema pobreza. La prueba se realizará en el interior del estadio de la Casa de Estudios que tiene la capacidad para albergar a 40.000 personas. Luego de más de un año se realizará en el país un examen de admisión de manera presencial. La Universidad Nacional San Agustín de Arequipa brindará esta posibilidad a los postulantes en situación de extrema pobreza que no cuentan con internet. Van a tener todas las garantías del caso porque es la única manera de que la universidad pueda acceder a ellos dándoles la oportunidad de este examen presencial. No hay otra forma porque ellos no tienen las tecnologías, no tienen los equipos y es por eso que nosotros estamos haciendo esta cobertura. El examen se realizará en el Estadio Monumental de la UNSA que es habilitado para cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Son alrededor de 1.400 jóvenes los que rendirán las pruebas en graderías de Oriente y Occidente. La Casa de Estudios les otorgará todos los implementos necesarios para salvaguardar su salud. Vamos a implementar los protocolos de bioseguridad. Adicional a ello les vamos a hacer entrega de un kit que comprende alcohol en gel producido por UNSA. Va a comprender también la mascarilla. Hasta el momento 700 jóvenes completaron su inscripción y otros 600 están en proceso. La UNSA también tomará el examen en sus sedes de Moyendo, Camaná y Pedregal. Postulantes de otras regiones llegarán a la Ciudad Blanca para rendir la prueba.